Prepárate para una experiencia emocionante en el mundo de la velocidad en la naturaleza. Desde las alturas hasta las profundidades del océano, descubriremos juntos los animales más rápidos y sorprendentes que habitan nuestro planeta. ¿Estás listo para sentir la adrenalina correr por tus venas? Pero antes de comenzar, no olvides darle like al video y suscribirte, y activar la campanita para no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Comencemos. Top número 10, libélula. La velocidad de la libélula no solo le ayuda en la caza, sino que también le permite explorar vastos territorios en busca de pareja y recursos. Su capacidad para viajar largas distancias en poco tiempo le convierte en un migrante intrépido, desafiando obstáculos y peligros con gracia y velocidad. La libélula es un insecto de grandes proporciones capaz de meter sprints de 7 metros por segundo, lo que equivale a unos 25 kilómetros por hora, pero se tienen registros de que puede llegar a superar los 100 kilómetros por hora. Esto es mucho para un insecto volador, por eso se considera uno de los animales más rápidos del mundo. Top número 9, avestruz. La velocidad del avestruz no solo le ayuda en la oída, sino que también le permite defenderse de los depredadores con eficacia. Sus patadas poderosas y sus fuertes piernas son armas formidables que disuaden a cualquier amenaza potencial, demostrando que la velocidad puede ser tanto un medio de escape como de defensa. Es el ave más grande que existe en la actualidad, son como dinosaurios ambulantes. Si crees que el tamaño es un problema para esta ave, te estás equivocando, porque a pesar de no poder volar y caminar en dos patas, este increíble animal de 150 kilos puede correr hasta 70 kilómetros por hora. Top número 8, tigre siberiano. La velocidad del tigre siberiano no solo le ayuda en la caza, sino que también le permite cubrir grandes distancias en busca de territorio y pareja. Sus largas zancadas y su resistencia sobresaliente le convierten en un viajero incansable, explorando los vastos paisajes helados con determinación. Además de imponente y majestuoso, el tigre siberiano se une a nuestra lista de animales más rápido del mundo, porque puede alcanzar los 90 kilómetros por hora. Teniendo en cuenta que su hábitat es la nieve, esta velocidad en distancias cortas es mucha. Esta velocidad de aceleración se asemeja mucho a un Bugatti Chiron, que es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 2 segundos, lo que muestra una capacidad de aceleración similar a la del tigre siberiano en sus ráfagas de velocidad. Top número 7, pez espada. El pez espada, además de ser rápido, posee una fuerza impresionante. Utiliza su velocidad para embestir a sus presas con fuerza y precisión, y capacitándolas instantáneamente. Su capacidad para alcanzar velocidades vertiginosas lo convierte en un depredador temido, y además respetado en los océanos de todo el mundo. Junto con el pez vela y el tiburón maco, este corredor del mar puede alcanzar los 100 kilómetros por hora, y esto es cuando arranca por su presa. La velocidad que alcanza el pez espada se debe a la forma aerodinámica de su aleta caudal, y al igual que los otros peces de esta lista, el pez espada también puede dar grandes saltos fuera del agua. Top número 6, colibri. La velocidad que tiene el colibri no solo le ayuda en la búsqueda de néctar, sino que también le permite escapar de depredadores con facilidad. Sus movimientos rápidos y erráticos confunden a sus enemigos, convirtiéndolo en un blanco escurridizo que desafía incluso a los cazadores más habilidosos del reino animal. Tiene la capacidad de alcanzar los 100 kilómetros por hora en vuelo. Este pequeño guerrero alado se asemeja más a una nave espacial que a un simple pájaro, y eso sin tener en cuenta que es el único ave capaz de volar hacia atrás. Top número 5, tiburón maco. El tiburón maco, además de ser rápido, es un depredador formidable. Utiliza la velocidad para emboscar a sus presas desde las profundidades y realizar ataques precisos y letales. Su habilidad para alcanzar velocidades impresionantes le convierte en un verdadero fantasma de los mares, capaz de aparecer y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Alcanzando velocidades de hasta 124 kilómetros por hora, este depredador no solo supera la mayoría de las criaturas marinas, sino que también rivaliza con los barcos de pesca en su rapidez y poder. Top número 4, escarabajo tigre. A pesar de su velocidad vertiginosa, el escarabajo tigre posee la capacidad de percepción sorprendente. Utiliza sus antenas sensibles y sus ojos multifacéticos para detectar movimientos rápidos y reaccionar con precisión milimétrica, demostrando que la velocidad no está reñida con la tensión al detalle. Corriendo una velocidad equivalente a 810 kilómetros por hora en términos humanos, este pequeño depredador es como un cohete terrestre. Su increíble agilidad lo equipara a los vehículos de carreras más rápidos en circuito cerrado. Top número 3, pez vela. Siguiendo en el mundo acuático, nos encontramos con el pez vela, el guepardo de los mares. Con una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, este magnífico nadador no solo supera a la mayoría de los depredadores acuáticos, sino que también puede desafiar a muchos bólidos marinos con su agilidad y rapidez. La velocidad del pez vela no solo le ayuda en la caza, sino que también le permite realizar acrobacias aéreas impresionantes. Saltando fuera del agua con gracia y elegancia, este magnífico pez desafía la gravedad de una manera que haría envidiar a los pilotos acrobáticos más experimentados. Top número 2, halcón peregrino. El halcón peregrino es un maestro del cielo. Podríamos ponerlo en el número 1 de la lista, pero ahora explicaremos el por qué lo ponemos en el número 2. Y una velocidad de crucero de 96 kilómetros por hora, y cuando decide atacar, se convierte en un misil viviente, alcanzando increíbles velocidades de 360 kilómetros por hora en su descenso en picado. Esta velocidad lo sitúa por encima incluso de los autos de carrera más rápido. Además de su impresionante velocidad, el halcón peregrino es conocido por su técnica de caza única. Durante su descenso en picado, utiliza sus afiladas garras y su pico en forma de gancho para asegurar a su presa con una precisión milimétrica, demostrando una combinación letal de velocidad y destreza. Sí, supera con creces las velocidades de los animales que venimos hablando, pero lo hace en picado, es decir, en caída. Por eso, en el top número 1, encontramos al guepardo, o cheetah. El guepardo no solo es rápido en línea recta, sino que también es ágil en sus movimientos. Utilizas cambios brujos de dirección y giros cerrados para perseguir a sus presas, demostrando una agilidad impresionante que pone a prueba incluso a los mejores pilotos en circuito cerrado. En carreras cortas, puede alcanzar velocidades asombrosas de 112 o 120 km por hora, dejando atrás a cualquier depredador terrestre. Con su elegante y aerodinámica forma, se asemeja a los coches deportivos de alta gama en su desempeño, como por ejemplo el Bugatti Veyron Supersport, que es conocido por su velocidad máxima de 400 km por hora, pero con una velocidad de arranque de 0 a 100 km en menos de 2,5 segundos. Esta comparación resalta la increíble velocidad y agilidad del guepardo en su hábitat natural. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta lista? ¿Crees que el halcón peregrino tiene que estar en el top número 1? ¿O conoces algún otro animal que es mucho más rápido que los que nombramos en este video? Te leo en los comentarios. La velocidad en la naturaleza es solo el comienzo de nuestra aventura juntos. Si te ha gustado este video y querés seguir explorando el fascinante mundo de la vida salvaje y también de otros temas, te invitamos a suscribirte y darle like al video, así de esa forma nos estarías apoyando un montón, ya que somos un canal pequeño y queremos llegar a más gente y traer más contenido de calidad. Si te quedaste con más ganas de tops, podés ir a ver nuestros dos videos anteriores, el de los 10 animales prehistóricos que no conocías y los 10 perros más inteligentes del planeta. Un saludo.